Amigos sean todos muy bienvenidos a Canal 49, una semana más, entramos en la semana 4 de la NFL después de la victoria contra los Giants el jueves pasado, estamos invictos, así que hay muchas cosas de que hablar Denle like al video, compartan con sus amigos, únanse, suscríbanse, vuélvanse miembros dorados Síganme en las redes sociales, también está el botoncito de gracias, participen en los sorteos, etc, etc Hay muchas cosas de que hablar como ya les dije, así que vámonos con el contenido Tres semanas ya son historia en la temporada regular de la NFL 2023-2024 Y las sorpresas no paran, que tal la paliza despiadada de los delfines a los broncos 70-20 La noticia se volvió viral y cuidado con los de Miami Seattle alcanzó a sacarlo contra Carolina y los Cardinals demostraron que nuevamente este es el año de los vaqueros Los jefes aplazaron a los osos y los Colts dieron la campanada contra los Ravens Las conferencias empiezan a mostrar quiénes serán los mandones tanto en la nacional como en la americana Y algunos equipos siguen siendo una incógnita Esto sigue apenas en pañales, pero los 49ers ya se empiezan a pintar como un favorito indiscutible en la NFC Con este arranque de 3-0 Los Niners parecen tener todas las piezas en su lugar y conforme vaya avanzando la temporada Y midiéndose con rivales más complicados, veremos si son de verdad o no Por el momento parece que sí lo son Pero se viene una semana 4 muy interesante después del Thursday Night Football Y bastantes días para reponerse físicamente para el siguiente duelo Los gigantes mostraron ganas en el primer cuarto y lograron apretar el encuentro durante la primera mitad Pero al final prevalecieron los 49ers con un ataque terrestre que generó más de 140 yardas Entre Christian McCaffrey, Alaya Mitchell y Jordan Mason Un ataque aéreo que tuvo como protagonista a Divo Samuel ante la ausencia de Brandon Ayuk Y el primer touchdown del novato Ronnie Bell Bosa por fin consiguió su primera captura Un juego más con intercepción de Ufanga Los Giants maniatados y limitados a 41 yardas terrestres y menos de 200 totales Daniel Jones por momento se miraba incluso aterrorizado detrás del centro Y Brian Dable, el actual coach del año de la NFL, jamás encontró respuestas a lo que presentó Shanahan, Wilkes y compañía Los de Nueva York intentaron ir por Purdy todo el juego Pero nuestro mariscal de campo no sucumbió a la presión y encontró la mayoría de las veces a sus objetivos Tuvo incluso su mejor juego en yardas desde que es titular, con 310 y 2 touchdowns para un rating de 111.3 En los equipos especiales, Jake Moody sigue perfecto Wisnowski cumpliendo y el kickoff ya se quitó de problemas y la mayoría de las veces vuela el balón Así que muy bien por San Francisco en una actuación redonda para su victoria número 3 en esta campaña regular Con sus 6 atrapadas para 129 yardas promediando 21.5 por recepción Un touchdown y arrastrando defensivos sin piedad Divo Samuel es el jugador dorado de la semana 3 en Canal 49 Let's go Miners! Let's go Miners! From the 10 yard line, look out! And that's Nick Bosa! And they're gonna spot it just outside the goal line And they're gonna hit the ball! Cagafric! Into the end zone, touchdown 49ers! 3rd and 17 Batted up! Volleyball! Picked off at the 40! Flunga! Demetri! Birdie! Throwing! It's caught! Así queda la división oeste de la conferencia nacional después de tres semanas. Después de los Rams es el segundo rival divisional que enfrentaremos y es ahí la importancia de este duelo. Acumular victorias en la división, además de poder ir preparando el título dentro de la misma, también prepara el terreno para un mejor récord y por ende mejor posición y beneficios si es que se llega a playoffs. Como la localía en uno o dos partidos o incluso descansar y recibir todo a domicilio. Pero como bien sabemos, enfrentar a nuestros compañeros en el oeste nunca es tarea sencilla. Y es que para este encuentro pasa un poco lo que pasó con Gigantes. Previo a ese juego, les mencionaba que si no hubiera sido por el despertar que tuvieron precisamente contra Arizona, yo no hubiera tenido dudas de ganarles a los neoyorquinos. Pero precisamente esa reacción que tuvieron me hizo pensar lo mejor. Y bueno, con Arizona tengo exactamente la misma cuestión. Si no hubieran derrotado este domingo a los Cowboys, pensaría que podría ser muy ganable, sin tanta dificultad. Pero ese resultado me genera inquietud y creo que no es un juego que se deba tomar a la ligera. Los Cardenales traen la ofensiva 19 de la liga, la 25 por pase, pero la 6 por tierra. Y es que en James Conner tienen al tercer mejor corredor de la NFL con 266 yardas totales. Un ataque que está corriendo bien el balón y eso será una buena prueba para San Francisco. Pues además anotan 24 nada despreciables puntos por juego. A la defensa es donde tienen problemas, pues son la 24 general, son la 21 contra el pase y la 24 contra la corrida. Y eso será un dolor de cabeza contra Purdy y compañía. Además reciben 22.3 puntos por juego. En este momento su récord es de dos perdidos y un ganado, que los pone como sotaneros en la división. Pero la sorprendente victoria 28 a 16 sobre los vaqueros, hacen pensar que tal vez esos pájaros rojos puedan estar empezando a alzar el vuelo. Pero bueno, veremos que tan buen sinodal son los Arizona Cardinals este domingo. San Francisco nuevamente es líder del oeste de la nacional y con récord de 3-0 llegan a enfrentar a su cuarto rival, los Cardenales de Arizona, rival de división y para nada algo sencillo. Sin embargo, los Niners tienen todas las piezas en su lugar. Brock Purdy aparece como el noveno mejor mariscal de campo de la liga, empatado con Gino Smith y Trevor Lawrence, con 736 yardas totales cada uno. Solo que Purdy promedia 8.1 yardas por envío, mientras que Lawrence 6.5 y Smith 7.1. Purdy lleva 4 pases de anotación, Lawrence también y Smith 3, pero Purdy 0 intercepciones, mientras que Trevor 2 y Gino 1. Además, el rating de Brock es de 106.3, mientras que Lawrence 84.5 y Smith 98.2. Purdy incluso aparece arriba de corebacks como Josh Allen de Buffalo, Doug Prescott de Dallas, Deshaun Watson de Cleveland y el mismo Jalen Hurts de Philadelphia. La ofensiva general es la 5 de la NFL, la 11 por pase y la 3 por tierra. Promediando 30 puntos por partido, y por si esto fuera poco, Christian McCaffrey nuevamente es líder corredor de la NFL con 353 yardas al momento. Sin mencionar lo que aporta como receptor. Un ataque muy sólido que camina y camina muy bien, con todas las armas de las que dispone. A la defensa, los Niners son la 3 mejor de la liga, 14 contra el pase y 3 contra la corrida, aceptando solamente 14 puntos por juego. Ufanga está dentro de los 6 líderes en intercepciones con 2 al momento, y en capturas, Nick Bosa podría haber empezado ya a cocinar algo. Además, esta defensa tiene un diferencial de más 4 en balones robados con 5 intercepciones. Una defensa sólida, rápida, agresiva, experimentada y llena de talento que termina maniatando y golpeando mucho a los rivales. El balance que tiene San Francisco es único, pues al tener la ofensiva como 5 y la defensa como 3, son el único equipo de la NFL en tener ambas unidades en el top 5 de la liga. Más balance no tiene ningún equipo en este momento, y creo que veremos otra muy buena demostración ese domingo en el Evay Stadium. ¿Los de Arizona pueden ser peligrosos o no? ¿Pudieron tener un día de suerte contra los Cowboys o no? ¿Los vaqueros pudieron haber tenido un mal día o no? Puede sonar absurdo, pero mi punto es que en pleno arranque de la temporada no sabemos a ciencia cierta cuál es un mal equipo y cuál no con claridad. Y nosotros hemos sido prueba de ello en temporadas anteriores, con arranques nefastos y metiéndonos a finales de conferencia. Al final del día los Cardinals son un rival divisional y se les tiene que tener el mismo respeto que a cualquier equipo de la NFL. Para los Niners es como desde siempre, un juego a la vez, y este en este momento es el más importante y se tiene que jugar como tal. Una victoria nos pondría desde ya delante de los rivales de división. Una derrota complicaría innecesariamente este buen inicio de campaña. Los Niners solo tienen que salir a hacer lo que saben hacer, y es jugar duro, concentrados y evitar los errores. Arizona saldrá a matarse en el campo, y de eso no tengo dudas. Para ello sería intentar empezar a componer la temporada. De otra forma, sería empezarse a hundir en un túnel del que sería muy complicado salir. Vienen motivados de su victoria contra la estrella solitaria, y eso los hace peligrosos. Además de los otros factores ya mencionados. Yo espero un gran juego en Santa Clara, California, y me parece que los Niners son favoritos al menos por 10 puntos. ¡Let's go Niners! La Fateful Mundial. Gracias por mandarme sus imágenes para esta que es su sección. No olviden enviarlas al correo que aparece en la pantalla. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Hoy jueves por la noche, duelo divisional en el norte de la nacional. Los leones de Detroit se enfrentan a los empacadores de Green Bay. Duelo muy cerrado, pero creo que van a ganar los leones. Ya el domingo los Falcons visitan a los jaguares en Jacksonville. Van a ganar los Falcons. Luego los poderosos delfines que sorprendieron a todo el mundo con la paliza de hace ocho días, se meten contra un rival que no van a ser los Broncos. También los poderosos Bills de Buffalo. Juegazo me parece que el de la semana y creo que lo van a sacar los delfines. Dos equipos que no han ganado, los vikingos de Minnesota y las panteras de Carolina se enfrentan en Carolina. Van a ganar los vikingos. El duelo de mancos de la semana es Broncos de Denver contra los Osos de Chicago. No me pregunten por qué, pero voy con los Osos. Luego en el norte de la americana se enfrentan los Cuervos de Baltimore en la perrera contra los Browns. Va a ser también un juego muy bueno y voy con los Cafés. Los acereros que están agarrando fuerza se meten a Texas contra los Tejanos y creo que van a sacarlo los acereros. Más adelante, los Rams que cayeron contra los Bengalíes se enfrentan contra unos Colts que sorprendieron ganándole a los Ravens. Me parece que van a ganar los Rams. Luego los Bucaneros que no pudieron con las Águilas de Filadelfia se meten contra los Santos que se quedaron sin Derek Carr. Vamos a ver qué pasa, pero voy con los Bucaneros. Los Commanders se meten contra las Águilas de Filadelfia que en el papel son favoritos, pero los Commanders parecen ser la horma de los zapatos de los de Filadelfia. Sin embargo, me quedo con las Águilas. Los Bengalíes que ya conocieron la victoria se meten contra los Titanes que cayeron y me echaron a perder la Quiniela. Voy con los Bengalíes. Luego los Riders que parece que no acaban de carburar se meten contra los Cargadores que sí carburaron. Voy con los de Los Ángeles. Un juego muy llamativo, el de los Patriotas contra los Vaqueros en Dallas va a ser un buen agarrón. Me parece que lo van a sacar los Patriotas. Domingo por la noche y los jefes de Kansas City se meten contra unos Jets que al parecer tendrán una temporada muy larga. Voy definitivamente con los de Kansas City. Lunes por la noche y los Seattle Seahawks, que van muy bien, se meten contra unos gigantes a los que les pasamos por encima. Voy con los de Seattle. El resultado de los Cardenales contra los Niners lo verán mañana en Twitch y el sábado aquí en YouTube en Canal 49. Los miembros dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. ¡Vamos, Niners! ¡Vamos, Niners! ¡Vamos, Niners! Y llegamos al final en otra emisión de Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme el pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos, síganme en todas las redes sociales que aparecen en sus pantallas, vuélvanse miembros dorados, denle clic al botoncito unirme, gusten de los beneficios, participen en los sorteos, usen las insignias, tengan sus stickers, etc. También está el botoncito de gracias. Y pues bueno, vamos a apoyar con todo a los Niners este domingo contra los Arizona Cardinals. Vamos por nuestra cuarta victoria. Así que con todo, cuídense mucho. Les mando un gran abrazo a todos. Mucha buena vibra. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. ¡GON NINERS! 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 ¡GON NERS! ¡GON NERS!